En medio de todo este difícil panorama, Colombia pidió a Maduro respetar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH que protegen al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Aseguró que el grupo de Lima emprenderá nuevas acciones contra el régimen. Ante las nuevas medidas del régimen de Maduro contra el presidente proclamado por la Asamblea Nacional Venezolana, la Cancillería colombiana le recordó a Maduro que la comunidad internacional tiene puesto los ojos en el restablecimiento de la democracia y la protección de la vida de Guaidó. Ya hay una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dio lugar a que en este momento existan medidas cautelares. También confirmó que el grupo de Lima evaluará esta situación. En relación con la seguridad de Guaidó, nosotros vamos a actuar dentro del marco del grupo de Lima para requerir, para exigir que se respete a Juan Guaidó. Les anuncio que el grupo de Lima se va a reunir. El próximo 4 de febrero en Canadá para tratar todos los temas relacionados con la evolución en Venezuela y naturalmente de esa reunión habrá un nuevo pronunciamiento del grupo de Lima sobre esta y otras materias. Sumándose a sanciones o posiciones como las ya tomadas por otros países como Estados Unidos, los 14 miembros del grupo de Lima podrían optar por el mismo camino. Colombia dijo que se pondrían en marcha esas sanciones de conformidad con la legislación interna. Entonces estamos haciendo un análisis de la legislación interna para proceder a aplicarla. Eso está bastante avanzado. Y aunque el canciller confirmó que Estados Unidos no ha planteado en diálogos multilaterales o bilaterales con Colombia la posibilidad de envío de tropas, sí dijo que el tema ha suscitado reacciones y será abordado. Como parte de este diálogo permanente vamos a hacer, por supuesto, tareas de reflexión con ese gran amigo que son los Estados Unidos. Este martes el gobierno colombiano reconoció a Humberto Calderón Berti como representante diplomático designado por Guaidó en Colombia.